Vamos con más noticias. Les contamos que la asambleísta Gisela Garzón de la Revolución Ciudadana fue notificada este miércoles 17 de julio con el inicio de un proceso judicial en su contra por supuestamente revelar información íntima de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, relacionada con su embarazo de alto riesgo. Días atrás, Garzón solicitó al Consejo de Administración Legislativa, CAL, que se le dé seguimiento al juicio político a la fiscal conforme lo expresado por la Procuraduría General del Estado que emitió su criterio ante una consulta efectuada por el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Cronfrey.